Con el objetivo de mantener libre de cualquier distintivo político a la capital, la Alcaldía de San Salvador inició esta mañana un plan para retirar la propaganda electoral de los parques, árboles, pasarelas, aceras y postes de todo el municipio. Cerca de 80 colaboradores de la Dirección de Desechos Sólidos de la Alcaldía de San Salvador van a estar trabajando en esto a lo largo de un periodo de 12 días. Nos va a costar aproximadamente 15 mil dólares como alcaldía poderlo hacer en todo el municipio, pero al final de estos 12 días y antes aún si logramos el apoyo de los partidos políticos y de la ciudadanía pues vamos a poder dejar libre de toda propaganda política la ciudad de San Salvador. El plan de limpieza se ejecutará en los alrededores de los 50 centros de votación que fueron instalados para el 3 de febrero, entre ellos el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. El edil detalló que se utilizaron, entre otras cosas, dos camiones compactadores, siete para traslado de materiales voluminosos y 18 carretas con barriles. Luego de concluir con esta tarea, pues ellos regresan a la labor que hemos estado haciendo este equipo de la Dirección de Desechos Sólidos, que es la limpieza de las quebradas y las zonas aledañas a los ríos en la ciudad de San Salvador. En otro tema, el alcalde dijo no estar interesado en competir por la presidencia del Cohena tras los resultados electorales, porque su prioridad es seguir trabajando desde la comuna capitalina. ¿No aspiraría a presidente del Cohena? No, no aspiraría ni a presidente del Cohena ni a optar un cargo en la dirigencia. Yo estoy concentrado en la Alcaldía de San Salvador. Por los próximos años me voy a dedicar de lleno a la Alcaldía de San Salvador, pero sí quiero que nuestro partido salga fortalecido de esto. ¿En la alcaldía si buscaría reelección en la alcaldía? En la alcaldía, pues sí, es mi intención, hacer varios periodos en la Alcaldía de San Salvador. Creo que tres años es muy poco para poder verdaderamente hacer una transformación permanente y positiva de la ciudad. Para El Noticiero, Jessica Espinosa. Que el pueblo salvadoreño me dé la oportunidad de reelegirme como alcalde de San Salvador. Luego me gustaría la presidencia.